Bienvenidos a NTD Noticias y en resumen, Jason Fick era propietario de varias páginas de Facebook dedicadas a contenidos divertidos. Al parecer, seis de esas páginas fueron retiradas por Facebook. Desaparecieron seis de mis páginas con casi 14 millones de fans, sin ninguna razón. Dijeron que había infringido alguna norma, aunque no dijeron cuál. Jason dice que Facebook retiró sus páginas porque solo invertía unos 40 mil dólares en publicidad anualmente. Dice que sus páginas fueron reestablecidas después de transferirlas a otra entidad que gastó alrededor de 20 millones de dólares en publicidad. Así que transferí las páginas a esa empresa, el mismo contenido, y fueron reestablecidas porque pagan millones de dólares en publicidad y las reglas no se aplican a ellos de la misma manera. Ahí es donde entra la sección 230. La sección 230 básicamente permite a las plataformas de redes sociales eliminar contenidos, pero solo si se hace de buena fe. Por ejemplo, para eliminar la incitación al odio. Ahora las páginas de Jason fueron reestablecidas con el mismo contenido que fue eliminado. Dice que Facebook solo las eliminó para ganar dinero. Así que ahora está demandando a Facebook y está tratando de cambiar la sección 230. El problema de la sección 230 es que les permite considerar que todo es inadmisible. Incluso los lindos perritos podrían ser objetables para los gatitos, ¿no? Todo puede ser objetable para alguien. Pero según un profesor especializado en redes sociales, la sección 230 también tiene su lado positivo. La sección 230 es la que nos proporciona internet tal y como existe ahora. Otorga protección a las plataformas que no pueden ser demandadas por los contenidos que publican los usuarios. El único problema es que se remonta a 1996, cuando no usábamos teléfonos inteligentes y las redes sociales no existían como ahora. Uno de los problemas que tiene la gente con la moderación de contenidos es que no siempre está claro por qué se retiran las cosas. Necesitamos más regulación cuando se trata de echar un vistazo bajo cubierta y ver cómo operan realmente estas empresas con estas plataformas. Nos pusimos en contacto con Facebook para que nos comente el caso de Jason, pero no respondieron antes de esta emisión. El reconocimiento diplomático de Estados Unidos a los 23 millones de taiwaneses amantes de la libertad y a su gobierno legal y democráticamente elegido no puede ignorarse, evitarse o tratarse como algo secundario. En mi opinión, el gobierno de Estados Unidos debería tomar inmediatamente las medidas necesarias y tan largamente esperadas para hacer lo correcto y obvio, ofrecer a la República de China, Taiwán, el reconocimiento diplomático como país libre y soberano por parte de Estados Unidos. Pompeo también dijo que Beijing considera que su misión es poner a Taiwán bajo su control y que la toma de Hong Kong el año pasado impulsó sus ambiciones. Washington puso fin a las relaciones diplomáticas formales con Taiwán en 1979 cuando reconoció a la República Popular China, pero ha mantenido relaciones no oficiales con la isla. La China comunista afirma que Taiwán es parte de su territorio y ha amenazado con el uso de la fuerza para ponerlo bajo el control comunista. Los espías del Partido Comunista Chino son la principal amenaza para los servicios de inteligencia franceses. Así lo afirma un ex consejero del actual ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Lydrian, según informa un nuevo libro publicado en Francia. La investigación señala la variedad e intensidad con la que el PSC intenta robar información tecnológica y militar, así como los intentos por desestabilizar el país mediante ciberataques. En una reciente conferencia sobre la influencia de China en Europa, el director del grupo de expertos militares Paul Sharon coincidió con esta postura. Podemos resumir nuestra situación actual como una asimetría de conocimientos, es decir, los chinos conocen mucho mejor nuestro pensamiento, nuestras investigaciones, que nosotros las suyas. Esto se aplica aún más a los estudios estratégicos. Un ejemplo de espionaje chino citado por los autores ocurrió en Brest, que es un puerto utilizado por los submarinos de misiles balísticos de Francia. El número de matrimonios entre jóvenes chinas y militares franceses es alarmante para los servicios de inteligencia franceses, según un coautor. La región cuenta con unas 400 empresas que trabajan para la defensa francesa y, según un alto funcionario citado en la investigación, existe una verdadera presión para que las jóvenes chinas se acerquen al personal militar y a los ingenieros. Este es solo uno de los métodos utilizados por el PSC. Según un informe publicado por el grupo de expertos militares IRSEM, en octubre, el PSC tiene una elaborada política para eliminar a enemigos de China llamada Frente Unido. Se trata de, cito, eliminar a los enemigos internos y externos controlando a los grupos que podrían desafiar su autoridad y construyendo una coalición en torno al partido para servir a sus intereses. Otro enfoque es el uso de medidas activas por parte del Ejército Popular de Liberación. Es un término de la época soviética que se refiere al uso de la desinformación, falsificación, sabotaje, desestabilización de gobiernos extranjeros, provocaciones, operaciones de bandera falsa y la manipulación destinada a debilitar la cohesión social. Pero, según Shagan, que es coautor del informe, hay muchos otros medios utilizados por el PSC que interfieren e influyen en los países extranjeros. Hay informes diarios del Ejército Popular de Liberación China que sugiero a quien pueda los lea en chino. Son muy extensos. Hay muchos conceptos que profundizan más allá del Frente Unido o de las tres guerras. Me refiero a conceptos como guerras cognitivas, poder discursivo o medidas activas. Hay una amplia gama de estrategias en las que no pensamos en Francia y en Europa y que deberían preocuparnos. Según Shagan, una de las mejores soluciones a la amenaza del espionaje del PSC es reforzar el reclutamiento de agentes, ayudando eficazmente a los militares franceses a sofocar los numerosos intentos de injerencia del PSC en el país.